Hola chicos, recién tuve mi última cirugía y todo fue muy bien afortunadamente, ya estoy en recuperación. En cuanto a la unión, está bastante complicada, no siento que realmente sea dificultad media, hay bastantes trampas de picos y los combates no son precisamente fáciles. No siento que valga la pena por las recompensas, pero lo dejo a su criterio. Aquí les dejo el mapa de la unión por si lo necesitan. Sin más cargar, comencemos. Gracias por ver el video. 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 y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que mi contenido y el canal les llegue a más gente a la que les sirvan estos tutoriales. Si tienen alguna sugerencia para mis videos, la recibiré con todo gusto en los comentarios. Sin más que decir, me despido. Bye.